Las bombas FAB-500 son quizás una de las armas más emblemáticas usadas por Rusia en la guerra de Ucrania. Su gran poder destructivo y su maniobrabilidad han traído consigo gran destrucción entre las filas ucranianas. Tal fue esa destrucción que aldeas como Krimki ahora no son más que un avasijo de escombros. Pero para los ucranianos el temor no termina allí, pues hace meses temían que los rusos adaptaran otras bombas FAB de mayor poder con kits JDAM que les permitiese cambiar su curso de caída al pleno durante su recorrido. Y hoy, ese temor se ha hecho realidad. Recientemente, los medios rusos y ucranianos han saltó a las alarmas por la reciente revelación de Sergei Chugoy visitando la planta KTRV en la región de Moscú, donde él, acompañado de personal militar, desvelaron el modelo definitivo de la nueva bomba UPM-S FAB-1500. En anteriores videos hemos cubierto los UMP FAB-500 M-64, una serie de bombas de 500 kilogramos de peso que datan de la era soviética, pero que los rusos han modificado para incorporar un kit planeador que le permite a la bomba alcanzar su objetivo con mayor precisión, gracias a la anexión del sistema de guía y un par de aras que le ayudan a evitar amenazas en su caída mientras fija su objetivo. Las bombas FAB se han producido y utilizado ampliamente en varios frentes de batalla, especialmente en áreas donde los rusos buscan alcanzar objetivos críticos. Esta familia de bombas varía en tamaño, desde los modestos 100 kilogramos a solos colosales de 9.000 kilogramos, cada una diseñada para propósitos específicos y adaptada a distintos contextos bélicos, entre ellas la FAB-500 es la más prevalente. Su uso generalizado ha llevado al desarrollo de múltiples variantes, cada una orientada a construir objetivos específicos en el campo de batalla. Estas variantes abarcan desde la destinanza de moda de edificaciones hasta aquellas especializadas en aniquilar formaciones blindadas. La FAB-1500, similar en propósito a sus contrapartes, está diseñada para aniquilar infraestructuras defensivas específicas como búnkers, fortificaciones y reductos, además de complejos industriales y rutas logísticas. Esta bomba pesa 1.550 kilogramos, de los cuales aproximadamente 700 kilos son explosivos. Aunque sus capacidades son objeto de debate, se reconoce que el cláter resultante de su detonación puede alcanzar 15 metros de diámetro, con algunas fuentes sugiriendo hasta 25 metros, y una profundidad de 6 metros. La FAB-1500 puede devastar objetivos en un radio de 500 metros y hasta 20 metros de profundidad. Su impacto varía según las fuentes, pero en promedio se estima un rango de destrucción total de 70 metros, daño moderado hasta 150 metros, y lesiones leves hasta 350 metros. Aunque se afirma que puede afectar a áreas en un radio de hasta 2 kilómetros, esto puede ser una exageración. Sin embargo, es muy probable que cause algún efecto en todo lo que se encuentre a un kilómetro de distancia, aunque no sea mortal. Estas bombas tienen una longitud de 3 metros y un diámetro de 58 centímetros. Debido a sus dimensiones y pesos significativos, originalmente solo podían ser transportadas por bombarderos pesados como los Tupolev Tu-16 y Tu-160, los únicos capaces de manejar estas bombas de gran masa, incluyendo las armas más imponentes FAB-9000. Sin embargo, en tiempos más recientes, aviones como el Sukhoi Su-34 han demostrado ser capaces de transportarse en inconvenientes dos de estas bombas. Al tratarse de bombas de caída libre, su dispersión se estima en unos 50 metros. Aunque no son extremadamente precisas, su enorme capacidad destructiva compensa esta limitación, pues incluso al caer a esa distancia el objetivo, tiene el potencial de destruirlo. El uso de la FAC-1500 en la guerra de Ucrania no es un hecho reciente, ya que fueron empleados por primera vez durante las últimas fases de la batalla de Bakhmut. Los registros más antiguos de su uso datan del 17 de abril de 2023, según el testimonio de soldados ucranianos. Bakhmut está en llamas tras los ataques con bombas más poderosas. Durante la noche, se realizaron ataques con bombas contra la defensa de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la ciudad. Incluso los habitantes de Konstantinovka, una localidad cercana, observaron columnas de humo emergiendo del área afectada. Durante este episodio nocturno, aviones rusos lanzaron bombas FAT-1500 sobre la ciudad, causando devastación significativa. Las explosiones resultantes no solo provocaron grandes incendios, sino que también dañaron infraestructuras críticas, lo que llevó a las fuerzas ucranianas a abandonar algunas de sus posiciones debido al riesgo de que estructuras dañadas colapsaran sobre sus defensas. A pesar de su impacto, el uso de las FAT-1500 no ha sido tan frecuente como en sus contrapartes más pequeñas, las FAT-500. Hay pocos casos documentados donde estas bombas de 1500 kilogramos hayan jugado un papel principal. Sin embargo, es evidente que la batalla de Bakhmut sirvió como un campo de pruebas para estas enormes armas. La idea de implementar un Módulo de Deslizamiento y Corrección o MPK en ruso, el cual guía la bomba, tampoco es nada nueva. En realidad, Rusia ya había estado experimentando con el concepto de crear una bomba guiada y una inteligente de 1500 kilos. Aunque consiguieron desarrollarlas, las pruebas revelaron que los kits y sistemas eran inviables, dadas las dimensiones de las bombas. Así, por un tiempo, el proyecto se congeló, pero fue la guerra en Ucrania lo que los incentivó a volver a intentarlo. Desde septiembre de 2022, los rusos están probando la idea de instalar un kit MPK en la FAT-500, pero el progreso ha sido lento y poco satisfactorio. El kit no se adapta tan fácilmente a la bomba debido a su tamaño y requiere un trabajo más arduo que el instalado en la FAT-500. En las pocas pruebas que llevaron a cabo en Bakhmud y en otros escenarios donde se puede incluir Abdipka y Marinka, las pocas bombas modificadas no consiguieron el efecto deseado dado que el kit no podía lidiar con la enorme masa que tenían que controlar. Con ese gran problema, asegura Shoigo, tuvieron que diseñar la bomba y fabricar una nueva FAT-500 desde cero, lo que finalmente permitió adaptar un MPK mejor diseñado para dirigir la bomba y permitirle planear y así lograr un impacto más certero sobre su objetivo. Shoigo, así como otros personajes, aseguran que la nueva bomba tiene las mismas capacidades destructivas que la vieja FAT-500, pero el MPK le otorga un mejor rendimiento en el campo de batalla. Los pocos datos que entregaron aseguran que la bomba, ahora llamada FAT-500 M54 UGCM, puede ser lanzada a una distancia de 80 kilómetros de su objetivo y planear en todo ese recorrido para evitar posibles amenazas. La dispersión disminuyó dramáticamente, ya que la bomba ahora puede caer a solo 15 metros de su objetivo, menos de un cuarto de distancia de los 50 metros originales. El kit sigue lidiando con la masa de la bomba, ya que es realmente un desafío hacer que una bomba de semejantes dimensiones y peso sea tan precisa como para el justo en medio de su objetivo tal y como sucede con la FAT-500, pero el simple hecho de que pueda caer a solo 15 metros de su destino la convierte en más que una amenaza. El nuevo diseño ergonómico de la bomba permite que pueda ser instalada en aparatos mucho más ligeros que los bombardeos estratégicos supersónicos de la Fuerza Aérea Rusa. Shoigu afirma que el SU-34 ha sido elegido como el cazapor de efecto en transportar estos artefactos y de momento puede cargar con dos bombas sin problemas. En el futuro se espera que pueda llevar hasta tres FAT-500. Otros aparatos que pueden llevar la nueva bomba son los SU-30 y SU-35 mientras se siguen evaluando otras opciones. La llegada a la nueva bomba FAT-500M-54 ha puesto en alerta a Ucrania cuyas fuerzas ya han experimentado aunque de forma limitada los efectos de estas bombas. Cuando la FAT-500M-64 MPK comenzaron a ser usadas de forma extendida el portavoz de la Fuerza Aérea de Ucrania Yuri Ignat abritó a Zelensky y a todos los altos mandos de buscar una contramedida para responder urgentemente a esas bombas planeadoras. Así lo hicieron Ucrania ha recurrido a toda clase de sistemas para responder a estas bombas pero con la escasez de municiones y equipos se ha vuelto complicada la tera de frenarlas. Muchos expertos y conocedores están especulando que la FAT-500M-PK será un enorme salto para Rusia ya que si comienzan a darle un uso extendido en Ucrania les podría ayudar a desarrollar nuevas armas similares de menor y mayor peso gracias a la experiencia ganada usando estas bombas. Algunos han ido demasiado lejos al afirmar que en el futuro Rusia podría desarrollar un kit MPK tan viable que las FAT-9000 podrían ser las siguientes en ser modificadas. Aunque la idea de ser algo inviable por el momento podría hacerse realidad especialmente en una guerra directa con la OTAN pero mientras todo se limita a Ucrania es difícil creer que un artefacto así pueda ser modificado. Lo que sí es seguro es que Rusia está comenzando a plantearse los siguientes escenarios donde usarlas. Adipka aún no ha caído y todavía quedan algunas ciudades fortaleza que podrían tomar donde las FAT-1500 pueden tomar un papel importante. Cabe destacar que ahora mismo la defensa aérea ucraniana está saturada y por eso los rusos han conseguido intensificar su campaña de bombardeo y hacer un uso mayor de sus aparatos aéreos. Con esa enorme ventaja Rusia está nada a ser un uso extendido a los 3500 cuyos resultados pueden ser utilizados para evaluar y desarrollar un sinfín de armas.